Entrando en el nightclub ella me miró La beba está bailando, le hago un close-up Y le digo quiero bailar contigo Ella me enloquece con su baile Parece que me mira y me dice Ven y caile, vamos a darle Bailando me provoca y me incita pa'l sexo Me mira, se toca y no me conformo con eso Bailando me provoca y me incita pa'l sexo Es una sexicaria que te lleva al exceso Me gusta como en el tubo ella se trepa con los tacos Le tiro una mirada y enseguida la son saco Crossover pa'l secuestro y ella me lleva pa' su cuarto Tentándome desde hace rato En el nightclub dancin' indes y bailes exóticos Me hace un street kid con su movimiento erótico Y veterana, solo quiere sexo duro Con el látigo en lo oscuro se prendió la llama Cero drama muéstrame mala fama Bailando me provoca y me incita pa'l sexo Me mira, se toca y no me conformo con eso Con eso Bailando me provoca y me incita pa'l sexo Es una sexicaria que te lleva al exceso Confieso que ella es una cazadora Te seduce, te domina, te devora Es que ella tiene una cintura que me mata Y sus besos como droga me arrebatan Ya se puso triple X La miro al espejo, wow que sexy Ella se ve, oh yeah Solo sexy, full pleasure Viajando en una nota hasta el amanecer Me dice que tengo el estilo, que tengo el cuarto Me dice que quiere conmigo toda la noche De mi furia El amanecer Yo quiero tocarte y besarte el ombligo Tú sigues gritando, pidiendo castigo Yo sigo pidiendo más luz El amanecer La cama ya me amarra, se me trepa la secaria Yo siguiendo el movimiento con mi mano Es una alga me destroza Me toca, me besa, me aruña La espalda muriéndose en la boca Apenas comienza la tándama y me toca Le gusta el chado, masoquismo, full Todo es pa' que sube el erotismo Hasta abajo ejercitando la boquita Wow, experta la señorita Le encanta en cuatro Que es su pose favorita Y en la orilla los gemidos de Afrodita Andan en el club, ella me miró Wow, 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 wow La bebé está bailando, le hago un close-up Y le digo, quiero bailar contigo Ella me enloquece con su baile Eh, 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 eh Parece que me mira y me dice Ven y caile, vamos a darle Bailando me provoca y me incita pa'l sexo Pa'l sexo Me mira ese toque y no me conformo con eso Con eso Bailando me provoca y me incita pa'l sexo Es una sexy cara que te lleva al exceso Es una sexy cara que te lleva al exceso Todo el mundo ve en el party, anda reba Todo el mundo ve en el party, anda reba Qué emojis this Ispod Party Crazy Party Esto es un perreo, esto es un perro descontrolado Tony Thompson, Willex Descontrolando el caribe Harvey Williams, iMusic